¿Cómo están amigos de Tepeaca Noticias? Tepeaca Noticias al instante les informa de lo que ha acontecido en recientemente en el municipio hace aproximadamente unos veinte, veinticinco minutos se sintió un fuerte estruendo en gran parte de Tepeaca en muchas colonias de aquí de Tepeaca y déjeme decirle que en este momento se se lo que le quiero a usted comentar lo que se está dando es que se llevó a cabo una quema controlada como usted sabrá muy bien el día de ayer en San Hipólito o Chiltenango se dio una fuerte explosión de pirotecnia que realmente puso en alarma a prácticamente gran cantidad de la población a raíz de esa explosión elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y también de la Fiscalía General del Estado realizaron un decomiso de pirotecnia en aquella junta auxiliar se recomisó una fuerte cantidad de pirotecnia en este en esta lugar y ante esa situación la Secretaría de la Defensa Nacional está realizando en hace algunos momentos la quema controlada de esta pirotecnia es decir todo lo que se decomisó el día de ayer se está quemando en este momento en la calera de Tehuacán para que no se asuste no se alarme no fue ninguna explosión por algún tipo de polvorín o por gas LP o por cosas que de alguna manera nos han tenido en jaque prácticamente todo el año no esto es una quema controlada le repito nuevamente en hace aproximadamente unos 20 minutos se sintió un fuerte estruendo en gran parte de Tepeaca usted seguramente lo percibió muchos de ustedes amablemente nos han reportado en Tepeaca Noticias principalmente también en Santiago Acatlán pues déjeme decirle que esto es producto de una quema controlada de la pirotecnia que se decomisó el día de ayer en San Hipólito los elementos como les decía a todos ustedes elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y también de la Fiscalía General del Estado hicieron un decomiso para evitar todo este tipo de situaciones que realmente ayer de manera milagrosa no hubo víctimas pues bien con el fin de salvaguardar la integridad de la población elementos de la Fiscalía y también de la Secretaría de la Defensa Nacional decomisaron material de pirotecnia y hace algunos momentos ellos de alguna manera para eliminar todo este tipo de material están realizando una quema controlada esta quema créame no representa ningún riesgo para la población son elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional lo que están haciendo la quema de este tipo de materiales y no hay riesgo para la población no se alarme esta situación está siendo controlada usted recordará también que este tipo de acciones pues valga la redundancia o la comparación a lo mejor no va mucho pero se acuerda usted que recientemente en San José Carpinteros también ante la fuga de algún ducto pues se hizo una quema controlada que realizaron los personal de seguridad física de Pemex para eliminar el lugar remanente a lo mejor no tiene comparación alguna pero déjeme decirle que es algo similar están llevando a cabo el control los elementos del cuerpo de la Sedena están quemando esta pirotecnia que al día de ayer se decomisó en San Hipólito o Chiltenango los elementos de la Sedena junto con elementos de la Fiscalía General del Estado pues hicieron un recorrido por la población se decomisó una fuerte una muy fuerte cantidad de pirotecnia y esta pirotecnia está siendo incinerada está siendo quemada para que no pueda ser utilizada y empleada para estas festividades que vienen es muy importante amigos de Tepega Noticias ayer se lo dijimos en la entrevista que tuvimos con el alcalde Sergio Salomón y él también lo reiteró la importancia de no emplear pirotecnia en estos en estas fechas yo sé que son fiestas muy importantes para todos nosotros mexicanos mañana se celebra el día de la Virgen de Guadalupe pero hagámoslo con responsabilidad no pongamos en pues en riesgo nuestra integridad evitemos la quema de pirotecnia para evitar este tipo de daños que a veces pueden ser lamentables ayer afortunadamente no hubo ninguna víctima que lamentar en esta explosión pero pues en esta para evitar precisamente algún daño que se genere a la población pues elementos de la sedena les repito a todos ustedes hace aproximadamente unos 20-25 minutos pues están incinerando este material de pirotecnia que se decomisó ayer en varios lugares en una pues en una auténtica pues redada si usted lo permite en una supervisión en un decomiso más bien sería el término adecuado decomisar este tipo de material explosivo para evitar que se ponga en riesgo a la población le reitero no hay riesgo en Tepeacán no hay ninguna quema de polvorín no hubo ninguna otra explosión por tipo de gas nada de eso se está llevando a cabo la quema controlada de pirotecnia en la calera que se encuentra en Santiago Acatlán en la calera Tehuacán y esta situación es lo que provocó hace un rato algún tipo de estruendo de explosión pero que de ninguna manera representa ningún riesgo para la población hasta aquí amigos de Tepeacán Noticias este reporte recuerde no hay de qué alarmarse es una quema controlada de pirotecnia que llevan a cabo elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en la calera que se encuentra en Santiago Acatlán la calera Tehuacán y está siendo controlada no hay riesgo para la población volvemos ¿Qué tipo de plantas que se encuentra en